¡Hola! Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en mi espacio, chicas, pues el día de hoy en lo bueno, lo malo y lo feo de los catálogos nos toca el tema de labiales líquidos que secan en mate chicas, este tema es algo controversial, les voy a ser sinceras, yo tengo muchísimas marcas no de catálogo y créanme que algunas marcas que yo he probado no me han gustado porque se me caen a pedacitos y otras me han gustado porque no lo hacen, tengo productos que realmente son de gamas medias y próximamente me va a llegar uno de gama alta, bueno me van a llegar labiales de gama alta porque me estuve pidiendo los de Jeffree Star, chicas, para mí era un sueño comprarme los labiales de Jeffree y para mí es un sueño también comprarme algunos labiales de la marca de Huda Beauty pero bueno, en este caso vamos a estar hablando de los de catálogo chicas, ustedes ya lo sabrán, no tengo y desgraciadamente pensé haber pedido labiales de abón pero no pedí, no he pedido, chicas, y sinceramente no he pedido ningún labial de abón y se me hace raro, realmente chicas, siento que los labiales de abón salen muy muy caros y he escuchado como que opiniones de que sí, que no, que aquí, que allá y le tengo miedo porque son labiales que a mi punto de vista sí los siento caros tengo de embarra, pero pues como les dije también en el video pasado sentí que esos labiales no a todas les gustan siento que todas se van y todas nos vamos por los labiales que secan en mate chicas, por eso las invito a que pasen a checar el videito de mi hermosa Sari y de mi hermosa Klau y de mi hermosa Rox porque ellas también recuerden que tienen el contenido de este canal chicas, yo les voy a estar hablando de dos marcas en este punto chicas, punto número uno y producto que no me gustó y esto es lo feo de los catálogos el labial de Luna, una de los de Natura, chicas ahí ustedes se pueden dar cuenta es un labial que le he dado, no huele mal huele muy bien, el color me encanta, chicas pero lo siento muy pesado lo siento muy masudo siento que al final de cuentas no se queda tan bonito en los labios el labial que traigo ahorita me encanta esta línea, chicas porque siento que a pesar de que traigo dos capas el labial queda muy bien este labial, le tengo que poner tres capas, chicas lo siento pesado, chicas, aparte tiene un costo que este creo que viene costando en los 150 pesos que a mi punto de vista no vale mucho la pena le he dado muchas oportunidades a este labial les voy a ser sincera, tiene secado en mate, sí pero no es un labial que me guste es un labial que no disfruto, sinceramente no disfruto este labial y tiene muy bonito tono porque es de los tonos que a mi me gusta pero este labial casi no lo toco si me lo he puesto unas 5 veces ha sido demasiado de verdad y pues no, 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 no la verdad es que no ahora chicas, de aquí yo les voy a hablar de las líneas que tiene la marca de Arabella chicas, punto número 1 las líneas de, la línea de Nude que en este momento traigo el tono Raspberry en la clave M1080 de los Nudes de Arabella me encantan o sea, de esta línea todos, todos, todos me encantan ahora, de la línea Tattoo Mark chicas, ya este videito ya tuvo que haber subido y también ese videito de toda la línea completa me gustan pero no todos los tonos, chicas me gusta el acabado me gusta como es su desgaste pero hay tonos que si realmente necesitan mucha ayuda y no todos me gustan y se los dije en el video que algunos no me gustan de estos labiales de Capuchino chicas, espero pronto traerles los otros creo que me faltan 4, 3 tonos así que esperen videito de estos tonos completos porque si se los voy a traer porque son otros de los que me gustan los siento muy amosizados y lo que me gusta es que solamente una capa lo que no me gusta es que cuando se llegan a caer la segunda capa o la capa que tal vez se siente algo pesada eso es lo que no me gusta chicas, de los de Mr. Miao 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 chicas estos me fascinaron también todos de hecho de los de Mr. Miao por eso me empecé a enamorar de la fórmula me encanta próximamente espero pedir los de mi hijo chicas pero de verdad chicas les pido muchísimo de su apoyo para poder yo traer este líneas completas chicas porque realmente si me cuesta trabajo el hecho de traerles líneas completas chicas porque pues pues es es dinerito que pues sale de mi bolsa chicas y ya yo no trabajo y realmente a veces me cuesta mucho trabajo mucho trabajo al estar trayendo este tipo de contenidos de los que gel chicas 100% no estoy segura solamente tengo este tono me estuvieron pidiendo la reseña si también yo ya pedí los otros tres tonos creo que me faltaría uno para hacerle completamente la línea la reseña toda la línea el tono no me gustó siento que no me queda nada bien pero digamos que esto lo dejamos en regular de ahí en fuera chicas este los de sport me gustaron me gustaron mucho tienen buen desgaste tienen buen acabado no se sienten pesados no se caen a parchecitos eso es otro este el de 24 horas chicas no me gustó el aroma digamos que lo dejamos en regular no me gustó el aroma me gustó su acabado me gustó su desgaste pero el aroma no me gustó malo la línea matte matte creo que este tono porque me llegaron a comentar que tenían los tonos rojos y me llegaron a decir que esos tonos salieron muy buenos en este caso el tono nude el que yo tengo que es el pinky a mi no me gustó chicas lo siento muy pesado se me cuartean yo por ejemplo ahorita puedo abrir así los labios y los puedo cerrar y no se me hacen pliegues se queda normalmente mi labio y con este no se me marcaran mucho las líneas de expresión y líneas que ni siquiera yo pensé que tenía bueno chicas estos los rose gold de la línea de arabella wow chicas se los recomiendo son unos labiales preciosos 12 aceites también me gustaron chicas estos también se van a lo bueno estos también los de besos de unicornio si los llegan a ver luego luego los sacan chicas se los recomiendo lo único malo es que para mi no tienen brillitos pero son buenos me gustó la textura me gusta que no se desgastan feos me gustan tintas las dejo en lo regular porque se van rápido rebeca me hendió las chicas los dejo en lo regular me gustan me gustan mucho los labiales pero lo que no me gusta es el precio que otro labial que otro labial la tinta de tatumar no me gustó esto se va a lo malo chicas porque aparte de que es de esas tintas que se pegan y se despegan esta no me gustó chicas no es una tinta que para mi haya sido un hit sábila me encantaron chicas la verdad es que este tono en los dos tonos que creo que lo tengo o creo que nada más tengo uno me gustó me gustó mucho para mi punto de vista vale mucho la pena aguacate también me gustaron esta línea de aguacate se las recomiendo muchísimo olivo también me gustaron en los dos tonos que yo tengo me gustaron el tono rojo no me gustó un tantito porque creo que lo tienes que acomodar pero ya le agarré en modo a estos labiales entonces chicas creo que vale la pena beauty milk regular también no me gustó mucho su textura no me gustó su secado pero si me gustó de que no se caía a pedacitos viña roja buenísima es una de las pocas tintas que yo digo wow que valen mucho la pena de igual manera no sale muy a menudo en catálogo así que el día que la veas te recomiendo que la pidas creo que son todos los de todas las líneas que ya tengo chicas la verdad es que los labiales de arabella en lo general son un producto que a mi me gusta mucho chicas porque les voy a ser sinceras son labiales que los siento muy económicos y que valen mucho la pena porque como les decía los de natura tienen secado mate pero no me gustan los siento muy pachosos siento que se me van cayendo a pedacitos aunque no se sienten pero no me gustan tanto y estos realmente no chicas creo que lo que se ve no se juzga ustedes pueden ver en mi video que mis labiales permanecen y permanecen mucho algunos tonos los que son más fuertes de este Tattoo Mark si se me llegan a desgastar pero ya les agarré la maña también chicas creo que los labiales de arabella tienen un poquito de maña ya posteriormente en reseñas de cada uno porque espero espero en algún futuro traerles líneas completas chicas me gustaría traerles para mostrarles también porque yo sé que entre tonos cambian las fórmulas chicas y si efectivamente ahorita que he estado viendo que tengo las líneas completas de dos líneas tanto la de Tattoo Mark como la de Nude me he dado cuenta que si cambian las fórmulas en conforme a líneas y está mal si porque muchas veces tú ya compras un labial porque dices bueno va a ser la misma fórmula y de repente te la cambian creo que eso sería lo único malo y bueno chicas bueno creo que ahí les muestro de que si tengo muchos labiales y que más o menos puedo saber de qué les hablo y bueno chicas ustedes y yo nos vemos en un siguiente videito de lo bueno lo malo y lo feo de los catálogos no sin antes invitarte a que pases a checar el contenido de mi hermosa Rox Hernández de un perfume de una historia que nos está acompañando en esta serie de videos también a mi hermosa Sarai unboxing y más a mi hermosa Clau González de todo un poco y a mi hermosa Silvia Mar que hace unos videos se nos estuvo incorporando del canal Catálogo Lovers chicas saben que todas mis compañeras tienen mucho contenido de catálogos así que qué mejor de compañeras que saben del tema para poderles hablar de este tema chicas y ustedes y yo nos vemos en un siguiente este sabadito de lo bueno lo malo y lo feo y ustedes y yo nos vemos no sin antes invitarte a que si el contenido mío y de mis compañeras te agrade me regales tu suscripción y ustedes y yo hasta la próxima bye